Los 5 mejores productos para cortar vidrio. Descubre cuál es el mejor para ti. He comprado la herramienta de corte de vidrio profesional en Bortamarca registrada y estoy muy contento con el resultado. Esta herramienta es muy fácil de usar y me permite cortar vidrio, espejo y vidrios de entre 2 a 8 milímetros de espesor con facilidad. El aceite lubricado de carburo de tungsteno que viene con la herramienta me ayuda a cortar sin esfuerzo y sin riesgo de dañar el material. Esta herramienta es una excelente inversión para cualquier persona que necesite cortar materiales de vidrio con precisión y seguridad. Muy recomendable. He comprado el Aroquín cortador de vidrio con aceite de corte y estoy muy contento con el producto. Es una herramienta de corte de vidrio de alta calidad con un cabezal de corte de 2 milímetros a 20 milímetros. El cabezal de corte se ajusta perfectamente para los trabajos de corte de vidrio grueso y los azulejos. El aceite de corte es fácil de usar y ayuda a prevenir el desgaste de la herramienta. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto y lo recomendaría a cualquiera que necesite un cortador de vidrio de calidad. He comprado recientemente la herramienta de cortador de botellas de vidrio ajustable de Calauen. Esta herramienta de acero inoxidable es perfecta para cortar botellas de vino, cerveza, licor, whisky, alcohol, champán y botellas redondas de soda. Estoy muy contento con mi compra, ya que el producto es de muy buena calidad y es muy fácil de usar. Esta herramienta es muy segura y no hay riesgo de cortarse. Estoy muy satisfecho con la herramienta de cortador de botellas de vidrio ajustable de Calauen. Es una gran herramienta para aquellos que quieren hacer manualidades con botellas de vidrio. Acabo de comprar el corta cristales Golden Cut con 6 ruedas cortadora para mi proyecto de bricolaje. Estaba buscando algo de calidad y esta herramienta cumple con mis expectativas. Es muy fácil de usar y el diseño es muy ergonómico. El material es de buena calidad y se siente robusto. El corte es muy preciso y limpio. El precio es razonable y vale la pena invertir en esta herramienta. En general, estoy muy satisfecho con mi compra. Lo recomiendo para cualquier proyecto de bricolaje. Acabo de comprar el cortador de vidrio de 2 mm a 20 mm con punta de carburo alimentado con aceite y de estilo lápiz. Esta herramienta es ideal para cortar vidrio, azulejos, espejos y mosaicos. Estoy muy contento con la compra, ya que la herramienta es muy fácil de usar y el resultado es muy preciso. El diseño ergonómico me permite trabajar con comodidad, y la punta de carburo alimentada con aceite me permite realizar cortes limpios sin esfuerzo. Estoy seguro de que esta herramienta me acompañará durante mucho tiempo. Es una excelente compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.